Seguridad Social Nº 2, ubicados en San Nicolás de los Garza. Mi nombre es Lucy Garza, soy trabajadora social y mi compañera. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Méndez, soy trabajadora social y los invitamos a que sigan nuestros ocho centros. El Centro 1, ubicado en Constitución. El Centro 2, ubicado en San Nicolás. Centro 3, ubicado en Guadalupe. Centro 4, ubicado en Sabinas. Centro 5, ubicado en Cadereita. Centro 6, ubicado en Montemorelo. Centro 7, ubicado en Linares. Y Centro 8, ubicado en la Colonia Independiente. Hoy les hablaremos de un tema muy importante para nuestra vida diaria, el plato de buen comer. Les hablaremos de sus beneficios, de sus grupos, de su clasificación de colores, de su aportación nutricional. Y también les hablaremos del manejo de porciones con el uso de nuestras manos y el uso de la jarra de buen beber. Vamos a empezar por el significado que es el plato de buen comer. El plato de buen comer es una herramienta visual creada por la Secretaría de Salud del Gobierno de México en el 2013 para orientar a la población mexicana hacia una alimentación bien balanceada. ¿Y esto qué quiere decir? Que la diferencia de la pirámide alimenticia que antes usábamos, mucha gente no sabíamos cómo interpretarla. Se les hacía muy difícil realizar las combinaciones de los alimentos que debían consumir. Y ante el incremento de sobrepeso y la obesidad, la Secretaría de Salud se reunió para discutir sobre la problemática de alimentación mexicana. Y así es como fue creado el plato de buen comer, basándose en un diseño mucho más sencillo y más práctico para que todos los mexicanos aprendamos a comer de una manera más saludable. Y como lo ven en pantalla, el plato de buen comer muestra más que nada los diferentes tipos de grupos, según sus aportaciones nutricionales y la forma en que debemos de combinarlos en nuestra alimentación diaria, claro, basándose en las necesidades y en las prioridades de cada persona. A continuación vamos a hablar sobre los beneficios del plato de buen comer. Hola, bueno, los beneficios de seguir el plato del bien comer, entre ellos está elegir con inteligencia comidas y colaciones de cada día. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a aprender a combinar los grupos alimenticios de una forma correcta. Vamos a integrar una variedad de alimentos en la dieta y vamos a asegurar con esto una ingesta adecuada de carbohidratos, proteínas, grasos, buenas, vitaminas, minerales y fibras dietéticas. Vamos a aumentar la cantidad de alimentos ricos en nutrientes y bajos en calorías, es decir, que vamos a aumentar un consumo de frutas y verduras. Con esto vamos a lograr un equilibrio energético de acuerdo a las necesidades. Esto se refiere a que vamos a hallar un balance entre la energía que ingieres, como carbohidratos y alimentos, y la energía que gastas, como son tus actividades del día al día. Y así vamos a lograr prevenir el sobrepeso y la obesidad. Ahora les hablaremos de cómo está compuesto nuestro plato de bien comer. Y daremos también algunos ejemplos. Pero antes que nada, vamos a seguir usando nuestras medidas preventivas, como es el uso de gel antibacterial. Acuérdense que estamos en tiempos de contingencia y debemos de seguir cuidándonos y de seguir teniendo nuestros cuidados preventivos, tanto en casa como en la calle. Cuando salgamos, en dado caso tengamos que salir, debemos de seguir utilizando nuestros cuidados preventivos. Entonces, al igual también como al manipular algún producto o algún objeto, debemos también de cuidar. El primer grupo es frutas y verduras. Este es de color verde. Las verduras aportan vitaminas, fibra y minerales para una mejor digestión. Frutas son gran fuente de azúcares refinados y agua que proporciona energía y buena hidratación. Este plato tiene que tener un 50% en este grupo. Las frutas y verduras aportan reducir el riesgo de la artritis, tipos de cáncer, fortalecen el sistema inmunológico, protegen el corazón, cerebro y ojos, antioxidantes que reducen el envejecimiento y presión arterial. Algunos ejemplos de frutas tenemos piña, naranja, sandía, melón, manzana. Y en las verduras tenemos pepino, lechuga, tomate, brócoli, seguimos con nuestro siguiente grupo, que es el segundo. Estos son cereales y tubérculos, estos se muestran de color amarillo. Son carbohidratos que son una fuente de energía que utiliza el organismo para realizar sus actividades diarias. Es fundamental su consumo para el buen funcionamiento orgánico. De este vamos a tener que poner un 25% de porción en nuestro plato. Estos aportan el buen funcionamiento del sistema nervioso central, mejora la flora intestinal bacteriana y permite eliminar residuos y toxinas del organismo. Algunos ejemplos que tenemos de cereales y tubérculos son el arroz, tortillas, pan, galletas y algunos tipos de pastas. Y por último, tenemos el grupo de leguminosas y productos de origen animal. Este se encuentra en color rojo. Las leguminosas son una fuente de proteínas que aportan fuerza muscular y crecimiento de músculos. Productos de origen animal. Estos son gran fuentes de grasa que aportan energía y mantienen el calor del cuerpo. Este es, al igual que los cereales, un 25% de porción en el plato. Estos aportan la formación de anticuerpos, jugos digestivos, ayudan a mantener el plasma en la sangre, regulan y controlan la presión arterial y la coagulación de sangre. Ayudan a transportar y digerir las vitaminas. Y al igual tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden usar, que es el pescado, pollo, carne. Y dentro de las leguminosas tenemos lentejas, frijoles, habas y queso. Estos son algunos de los ejemplos que mencionamos en los grupos del plato de bien comer. Pero hay gran infinidad de alimentos con la cual podemos jugar y hacer varias combinaciones para nuestros alimentos diarios. Ahora vamos a hablar sobre el significado de colores de los grupos del bien comer. Cuando se diseñó nuestro plato del buen comer, se decidió asignar un color a cada grupo de alimentos. Este fue el verde para frutas y verduras. Este fue el amarillo para cereales y tubérculos. Rojo para leguminosas y productos de origen animal. El semáforo verde incluye la mayor cantidad de frutas y verduras diariamente. Este, como lo dicta, al igual que un semáforo, es de libre de mando. O sea, puedes consumir lo que tú desees. El semáforo amarillo, a los cereales se les designó este color porque se debe consumir regularmente, pero con moderación. Al igual que un semáforo normal, este es con una precaución. Se puede consumir, pero siempre y cuando tienen una debida moderación en estos alimentos. Semáforo rojo, consumirá la mejor porción. Este al igual indica un alto, hay más peligro en el consumo de los alimentos. Aquí únicamente es limitarse al consumo que uno tiene en estos alimentos. Ok, después de conocer los beneficios, los tipos de grupos y su clasificación de colores, del plato de bien comer, ahora vamos a aprender a medir nuestras porciones con nuestras propias manos. Vamos a empezar con juntar nuestras dos manos, lo que quepa aquí. Vamos a juntar los dedos meñique con meñique y al juntarlas, esta porción equivale a los vegetales, que viene siendo una porción. Ahora extendemos nuestra mano y lo que viene siendo el tamaño de nuestra palma de la mano, es equivale a una porción de carne, que viene siendo entre 90 y 100 gramos. Ahora vamos con nuestro dedo pulgar y lo que vale nuestro yema del dedo, esto va a equivaler a una porción de aceite o de margarina, que viene siendo aproximadamente una cucharadita cafetera. Todo esto va a dar a la mano con la jarra del buen bebé. A continuación mostraremos algunos ejemplos. En el nivel 1 tenemos el agua. Esta nos ayuda a reducir problemas en el colon, nos mantiene la piel suave e hidratada, así como el brillo en nuestro cabello y uñas, y entre muchos beneficios más. De esta debemos de consumir de 6 a 8 vasos diarios. En el nivel 2 está la leche semidescremada o bebidas de soya, sin azúcar adicional. Esta nos ayuda a disminuir el colesterol y la soya es ideal para los que son intolerantes a la lactosa. Ayudan para una mejor digestión. De esta debemos de consumir máximo 2 vasos diarios. En el nivel número 3 están el café y el té sin azúcar. Esto nos ayuda a quemar grasas, a mejorar el rendimiento físico y nos mantiene hidratados. Debemos de consumir máximo 4 tazas. En el nivel número 4 están las bebidas no calóricas con endulzantes artificiales. Estas pueden tener factores de riesgo para algunas enfermedades como cánceres o esclerosis múltiple. De estas debemos de consumir máximo 2 vasos al día. En el nivel número 5 están los jugos de frutas, bebidas alcohólicas o deportivas. En el jugo de frutas, por lo regular utilizamos de 2 a 3 frutas para poder obtener un vaso. Con esto aumentamos la ingesta de azúcar, por lo tanto aumentaremos las calorías. Es mejor comerse la fruta natural, ya que nos aporta más fibras, más vitaminas y más minerales. Las bebidas alcohólicas, estas nos pueden dañar el hígado, causando enfermedades como la cirrosis, la pérdida de memoria y problemas en la familia, entre muchos otros más. También están las bebidas deportivas. Estas son altas en azúcares y sales que dañan a nuestro cuerpo. Por tal motivo, estas solo se pueden consumir medio vaso. En el nivel número 6 están los refrescos y aguas de sabor. Estos, por su gran contenido de azúcar, incrementan el riesgo de osteoporosis, de caries, de tener cálculos renales, nos puede dilatar las pupilas, también nos puede poner irritables, nos puede acelerar el corazón. Así que debemos de tener mucho cuidado con estas bebidas. Lo recomendable es cero vasos, no consumirlas. Y así es como queda clasificada la jarra de buen beber en nuestro consumo diario. Hablaremos de las características que debe tener una alimentación saludable. Esta debe de ser completa. Es decir, que tiene que aportar todos los nutrientes como proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. Lo recomendado es incluir alimentos de los tres grupos. Tiene que ser equilibrada. Los nutrientes guardan una proporción adecuada entre ellos. Tiene que ser inocua. Es decir, que los alimentos tienen que estar preparados en un ambiente higiénico que esté libre de contaminación y microorganismos de patógenos. Una de las características es que también tiene que ser suficiente. Este nos aporta calorías para mantener un peso adecuado y suficientes nutrientes para el funcionamiento saludable del cuerpo. Tiene que ser variada. Incluir diferentes alimentos de cada grupo con diferente color, textura, consistencia. Los grupos son frutas y verduras, cereales, alimentos de origen animal y leguminosas. Como algunos de estos. Tiene que ser adecuada. Esto quiere decir que cumpla con el gusto de cada persona o cada cultura y se ajuste al presupuesto también. Tenga preferencias sensoriales y disponibilidad de alimentos. Les mostraremos varias combinaciones que pueden hacer en sus casas para el desayuno, comida, cena. Empezamos por el desayuno. Para el grupo de animal podemos usar huevo. Lo que es para verduras podemos usar pales. Fruta, papaya. Y como cereal podemos usar un pan de estados. Bueno, este es un ejemplo de desayuno para que lo puedan realizar en casa. Ahora vamos con una colación. Estos son ejemplos sencillos para que ustedes puedan ir variando en su casa. Acuérdense que la primera colación va entre el desayuno y la comida. En la primera colación podemos tener yogur, podemos usar fresas, podemos usar lo que son avena, granola. Ahora vamos con una colación. Ahora vamos a dar un ejemplo de una comida. Que trae lo que es el pollo, que pertenece al grupo de las luminosas y productos de origen animal. El arroz, este pertenece al grupo de los cereales, la lechuga, este pertenece al grupo de las frutas y verduras. Y le podemos agregar lo de fruta, que es el melón. O podemos, si me lo permite, podemos combinarlo, cambiarlo también por pescado. Aquí se puede variar, ya sea pollo, pescado, igual podemos ponerle carne roja. Pero como habíamos mencionado, es recomendable mejor el consumo de carnes blancas. Así es. Ahora continuamos con la sección de la colación. En nuestra segunda colación, igual si ya no quieren fruta o granola, podemos adquirir un poco de fruta, de queso, algo que sea lácteo. O pues alguna fruta, como uvas. Además, en dado caso que no les quieran o no gusten esto, pueden adquirir almendras, consumir algo de almendras, algo de cacahuasca, tres meses. Entonces, estos son ejemplos de colaciones. Ahora vamos con la tercera comida, que es la cena. En la cena podemos agregar el jamón, que es de origen animal, producto de origen animal, que pertenece al grupo rojo de las luminosas. Una porción de pan, que en este caso pertenece al de los cereales. Una porción de tomate, que pertenece al grupo verde, que es de frutas y verduras. Y le podemos agregar el aguacate, que pertenece a las frutas, igual que pertenece a las mismas frutas. Entonces, este ya es un ejemplo también que podemos realizar en la cena. Bueno, ya con esto damos por terminado la información antes de ir dada. Esperamos que haya sido de su agrado, como también esperamos que nos sigan visitando nuestras páginas, que sigan viendo nuestros en vivos. Esperamos que todos les sigan de su agrado, porque es más que nada para brindarles información. Cada en vivo que nosotros tenemos es a las 12, para que no se lo pierdan. ¿Algo que gustas agregar, Carlita? Así es. Este, más que nada, agradecerles, verdad, a todos nuestros alumnos, a todos nuestros pacientes referidos, a todos nuestros compañeros que nos ven. Les pedimos que nos puedan compartir, verdad, para que esta información sea de mucha utilidad. Sin antes mencionar que, para tener una orientación más personalizada, les recordamos que cuando ya pase todo esto de la contingencia, acuerden con su médico familiar para que les hagan una en viva nutrición. ¿Para qué? Para que la nutrióloga ya se encargue de darles una orientación más personalizada a cada persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las porciones varían de acuerdo al peso de la persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo también a las enfermedades crónicas que podamos tener. Así que ya pasando todo esto, ¿verdad? Este, pidan su envío, ¿verdad? A nutrición, para que les puedan dar una orientación más, más personalizada. Entonces, les agradecemos mucho, ¿verdad? Que nos, la atención que nos dieron. A nuestros videos, que los sigan. Y pedirles también que sigan todos nuestros videos que estamos promocionando día con día. Excelente viernes. Excelente viernes y esperamos que nos sigan a todos. Gracias. 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 Gracias.